¿Quién es otro? Joliana Joliana Mira, es directo ¿Quieres ver? Te vas a asustar Ahí está Huataka Huataka como ataca Qué accidentada, eh? Sexta Sexta que se le cayó A la galleta Ya Acá está Bienvenidos al Valle Turístico de San Pedro de Huataka Huataka es feo El camino es feo El camino es feito Pero ahora está bonito Sino que es muy angosto Huataka tiene un balón Su barroca y Huataka que es muy grande Grande, hasta el río Míralo Podemos ir a pescar Arriba dice que es, ¿no? No, no, no ¿Qué será, no? ¿Quién se habría agarrado? No 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 ¡Gracias!